Desde hoy y hasta el miércoles, las inscritas y los inscritos en Podemos tenéis otra vez la palabra. Desde hoy se vota en Madrid y a partir del lunes se vota también en otros territorios. Como sabéis, los debates en Podemos son siempre muy intensos. Y además de eso, muy importantes, no solo para nosotros, sino también para nuestro país. Prueba de que son muy importantes es que los poderosos, nuestros enemigos, están siempre muy preocupados por nuestros debates. Y lo que hemos visto en los últimos días, bueno, pues creo que lo tenemos todos y todas bastante claro. Pero hay algo que preocupa de verdad a nuestros enemigos y es un tesoro, un tesoro nuestro que no tiene casi nadie. Ese tesoro sois vosotras y vosotros, que habéis sido capaces siempre de marcar la dirección en los momentos más difíciles. Recuerdo cuando debatíamos en Podemos si teníamos que entregar al acuerdo Rivera-Sánchez el gobierno de nuestro país. Os preguntamos, votasteis y marcasteis la dirección. Recuerdo también cuando debatíamos intensamente si debíamos presentarnos a las elecciones del 26 con Izquierda Unida y con ECUO. Os preguntamos, votasteis y marcasteis otra vez la dirección porque vosotros y vosotras sois la dirección. Es un orgullo, aunque no siempre sea fácil, ser vuestro secretario general. Por eso es tan importante que entréis en participa.podemos.info y votéis y demostréis a los enemigos de Podemos que aquí mandáis vosotros y vosotras. Mucha fuerza.